Bienvenidos otra vez a un juego de terror, este se llama The Curse of the Blackwater Se hizo popular recientemente, acaba de salir desde los creadores de Slender Dale play, vamos a sufrir Digamos, aquí está muy fuerte el volumen, para variar Ahí está Parece que es bastante larguito el juego, así que se va a hacer en varias partes Dura como 3 horas Parece Será tan terrible como Slender Ok, esta cosa Pero, Be Passion Entonces, él preguntó ¿Cómo es la muerte? Difícil, ella dijo Eh, solo hay que continuar Mi nombre es David Jason Ok Soy un investigador paranormal Vivo asustando a la gente con historias de... Sobrenaturales de Phantasmis Porter Gaze Obviamente nunca he visto eso y no creo en eso Soy escéptico No fue hasta que... Hasta que visite de Blackwater hospital Me haría falta unos subtítulos Sí, yo había terminado de eso O sea, el tipo era escéptico, no quería nada hasta que visitó el hospital Blackwater Eh, que es donde vamos a sufrir nosotros Que fue la primera vez que vio algo sobrenatural referido a sus historias O sea, que vamos a terminar muriendo No, pero si el tipo está hablando está vivo Sobrevivió Pero nosotros no sé si vamos a sobrevivir Bate, pero son baterías de auto ¿Para qué me sirven por una...? Ah, son para la linterna ¿What? ¿Medicine? ¿Para qué hacen? Objetivo completo Pick up Listo, ya está todo O sea, esta es la única historia que él creyó Siendo un investigador paranormal escéptico No es tan escéptico Ya no O sea, él es investigador paranormal Digamos que como un trabajo de asustar a la gente Por lo que él dijo Se llama James Algo James Ajá Cuervos Me encantan los cuervos No, no puedo aterrarnos genial Y se escucha como el... Uy, pero esto tiene un tramo con los bosques Que hizo a Slender ¡Ay! ¡Ay, hijo de tu...! Ey, eso no sonó pájaros Sonó cuchillas Pero son unos desgraciados O sea, no lo podías hacer en un lugar feliz Siempre es bosque Y ahora te va a saltar un Slender Uy, eso no se o no acuerdo Como que yo dejaría de ser escéptico en ese mismo momento si fuera el tipo Yo no confío escéptica porque como que creo en esas cosas, desgraciadamente No No te des vuelta Solo es lo único que te pido Pero... ¿Me va a saltar ahora? No creo No, no sé ¿Qué sé yo? Al principio del juego Generalmente te ha ido a imponer una extraducción Y si te quieren rejoder Te van a rejoder ¿Qué querés creer? Se volvió a cortar ¡Maldición! Yo llamo a la espera ¿Por qué se le hace tantos quemados? ¡Uh! Bueno, no, pero se escuchó una ramita ¡No! Ahora sí se rompió ¡Ay! Pero te pone tenso Esta porquería Pero no me lo puedo ni seguir el camino ¿Por qué no decidimos? ¿Por qué fue que decidimos jugar el juego de terror? ¿Y no juegos de amor y ponis? Entete vos, no sé Yo te sigo la corriente Ese era el problema Claro, porque yo decidí todo esto Para mí juegos tipo Resident Evil estaban mejor Vamos a jugar el juego de Resident Evil Porque supuestamente Todo lo que tenga zombies es de terror Aunque Resident Evil dejó de ser Dejen de suspirar, maldita sea Parece un zombie esto Por fin ¡Oh no! ¡Bello el lugar! ¡Qué hermoso! ¡Mira esa calavera demoníaca! ¡Qué belleza! Ok, vamos rápido ¡Ah! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No puedo! Silencio eterno El llanto de las almas decadentes... No ¿Qué fue eso? No sé Empecemos en... Ah, me garco en la vida Explore... Se manchó la cámara Explorar el hospital de maternidad Y no sé qué Blackwater ¿Cómo se llamaba agua negra El hospital de maternidad? Así no ¿Ven se acordó de la película Darkwater? Bueno, obvio Que asiática Pero era que se... Había una nena Que quedó... Se murió en un tanque de agua ¡Ay no! O sea, imagínate lo que fue Ah, se abrió por el otro lado Eh, se supone que... Ahora revisa todo Ay, no, pero... Toda esta cosa She's here Ah, bueno No me digas Me acaba de asustar afuera No hay nada Ahí fijate Hay tantas cositas que... Cuando tienen que aparecer la manito Como las baterías ¿Los cajones esos? Mierda La re fucking jet Había cajones recién En el mueble de cosas Y no los revisaste Al carajo los cajones Es el sombra ahí Sí Ay, me da miedo que abras ahí Y salga algo O sea, viene solo el tipo O sea, es que es tan enfermo mental Y es muy escéptico Se nota Yo la he escuchado lo primero Y viendo esa sombrita ¿Qué es eso? No puedo No, creo que si Y... Te tiene que aparecer la manito Es todo copy y pegue, te digo Sí, ¿no? ¿Hay algo abajo? No Toda la estante es igual Sí Debe haber un objeto Que se pueda agarrar todo Hay que revisar cada miércoles de cosas Mira, ¿cómo me asusta eso? La... Oh, bueno Cerrate con amor ¿Cómo está torturando esto? Fíjate los cajones también A ver si Sí No puedo muy bien Con esta luz en la cara No, es O ven los otros O no ven los otros O no O no O no se ven las manchas negras No, si apagamos la lámpara esta Pero se ve todo negro O sea, parece... No, ni siquiera parecemos africanos Parecemos... Peor que la cosa que nos atacó afuera Claro Con una sombra así, inmortal Van a pensar que la... What the fuck Sálvanos No, yo creo que ya es tarde, señor Atrás tuyo tenés uno de los... Un Slender Ah, sí Atrás tuyo está Slender Lo único que falta Que ya no pone Slender Debe ser Slender Versión un poquito más gordo Porque esa clase era más ancha Ey, si es copy y pegue todo Ya no voy a revisar No, se supone Se supone que tendría que haber Porque... Yo me pongo a leer todas las instrucciones Antes de jugar Me pongo a leer todas las instrucciones de los juegos Para no trabarnos Y aún así a veces nos trabamos igual O sea, imagínense Ay, no Ah, la... No veo nada, te juro Ah, por eso es Porque yo leí que tenés que conseguir... Ah, las baterías Baterías, exacto Ah, ahora se ve mucho mejor Claro, hay que ir consiguiendo baterías O sea, no te quedes mucho tiempo en un lugar Porque necesitas más baterías Ay, por acá hemos llegado Llega la gente Abre y ni viene a ver la puerta Como qué Eso tiene otra cosa Esta es la diferencia Sí Copy pega de otro lado De estas cosas A ver, fijate Ahí había algo No, es la puerta Ah No me va a pasar el tiempo No, lo que pasa es que uno nunca sabe Escuché la puerta Pero no me cierra Después no sabemos de dónde venimos Yo sí sé de dónde vengo Es horrible este juego Pero como viene... Como decía, viene gente Abre la puerta De la casa Y entonces la puerta de acá Va a hacer ruido Tiene algo rojo Pero que no se ha ido a los fraps Fue una otra Parecieron como ojitos Pero ya uno está como paranoico Ya vemos cada cosa nosotros Sí, no sé cómo hacemos para dormir de noche ¿Vos podés? Yo no puedo Dormimos de día O sea, dormimos de día ¿Por qué? ¿No sabes por qué? ¿Por qué después se hacen tan popular estos videos? Porque a la gente le gusta ver sufrir a los demás Y me garco que la puerta te dé un face Un face palm ¿Y cómo sabés cómo salen las baterías? Y porque ya agarré una, ¿te acordás? Pero no sé Tamaña de batería de auto Pero no pueden ser todas así Deben tener forma de pila ahora No, ¿qué forma de pila? Ya me lo encontré una Yo espero ¿Sabés con qué botón me cura? Ay, no, no decí... Ah, ahí dice H No, no Ah, tenés razón Ah, con razón A ver si así era más obvio Igual tenés un botón que dice Control Al principio No, todo igual Todo igual Todo igual Yo creo que estoy igual Hasta en un momento Cagarte la vida Ay, perdón La palabra Una dama no debe decir eso Perdón, la palabra Pero... Ahí está Ven, estamos allá, ¿ves? Ah, bueno Pero yo creo que te van a poner Todas las cosas así Todo Todo tranquilo Y de repente Te rejoden Con un screamer ¿Y diste toda la vuelta? Sí Algo nos faltó Obvio Revisaste los cajones No revisaste el primer Ah, jajaja Oye, what the fuck Esto es todo el hospital Ay, no Te va a aparecer algo por ahí Yo no me voy a hacer cargo Nos faltan baterías Nos faltan llaves Otra vez Otra vez acá Claro Por eso Fíjate los cajones Bueno, pero No te le iban a poner a la primera, ¿no? ¿Cómo que? Entrada 1 4 de septiembre Ah, no se lee ni un choto La influencia de los nuevos pacientes Es preocupante Y está Está acabando con nuestros recursos De alguna manera El riesgo de Un contagio No De una infección contagiosa Está incrementado día por día El doctor El doctor Stevens Notó Sin embargo Que las mortalidades No proveen No proveen Con Biológicamente no sé qué cosa O sea Estaban Les dan más material biológico Para experimentar Nuestra Investigación Está programada No, está Décadas Mejorada Con respecto A otras instituciones Y pronto Toda la humanidad Se verá beneficiada Sabiendo eso Me pongo Ante En este caso En esta situación Esta investigación En nuestro trabajo The word is not for the faint of Honor, dirá O corazón No, the faint No es la fe Del corazón O algo así Mira, la letra Yo no sé si ustedes La van a llegar a ver bien Pero acá Se ve todo Como cortada Así que Fijiste que me des Tengo un cajón Sí, ahí a la derecha Si llega a estar en el cajón Me suicido No puede ser Que hayamos revisado todo Y no haya faltado Es como si Eso le llama Trabarse al comienzo del juego Y se puede dejar todo abierto Así lo sabemos Sí O a esta sé que No, la lámpara La verdad que está En las últimas Ah Ahí está Ves que tiene batería De auto Pone G Vamos a reemplazar cosas Yo no sé ¿Tan rápido? Dame un poco más Sí, mira Poner apagada La lámpara Es prácticamente lo mismo O sea Que seguramente Faltó alguna llave Que revisar Dejala abierta Dejala abierta Así que ya sabemos que Por lo menos En la oscuridad Uno no va a saltar Si ve a una screamer Porque no lo va a ver Yo estoy reivindiciendo Que no se satura El micrófono Pues ya no me ha pasado Cada fallo Con este juego Y hoy es martes 13 Y como dice Eh Murphy Lo que puede salir mal Va a salir mal Y como que no veo Ni un corno Eh Mucho mejor Ahí está O sea Uno pierde la vista Necesita una Hay el maternity room Que se debe abrir Con la llave Que no tenemos Estamos dando vueltas Como imbéciles Deberíamos hacer un corte ¿No? Hasta encontrar la llave Siempre con lo mismo ¿Y qué querés? Estamos como giles Acá Y gastamos tiempo Que podemos avanzar En el juego Bueno aquí vamos a hacer Un video De 30 minutos Y porque en algún lado Está A ver Ahí está ¿Ves? Este lugar es nuevo Really Go up Go up I'm going up Las puertas Están cerradas Las Están Oh Está jodiendo Estamos recontra Re jodidos ¿Cierto? A la derecha ¿Está abierta? No estará cerrado también O es lo mismo No a la derecha No hay puertas Directamente O sea Es al reverendo No faltan llaves O sea Así de simple O una ¿Cómo se llama? Una palanca Porque veo que las puertas Fuentes Se pueden abrir Se pueden abrir Con una palanca Estamos trabados Pigates en los bebederos No hay llave Porque pueden ser tan H de P Para dejar llaves En los bebederos O en las O hasta en los teléfonos Que se yo Acá estoy No sé Por eso te digo Deja abierto No veo nada Así que No sé Ni siquiera Cómo se deben Debergar las llaves ¿Será Que se cierra Solo? No Es posible Donde estuvimos Al principio Estaba Sería abierta Yo propongo Un corte Hasta que Encontremos algo Encontramos esa cosa Que era nueva Y no avanzamos Ni un Choto Eh, eh Vamos a estar En el maternity room Vamos a encontrar La rata chota Y girando en círculos No sé Que las personas Traben Mirate ahí En los teléfonos Acabamos un corte Corte El gruñido Significa que Sin un corte Ahí estuvimos Batería No sirve Un choto Vamos Buscando la llave Seguramente Le pasamos La mano Por encima Y no Y este es nuevo Para mí D Pero no se supone Que habíamos revisado Todo Es que Es raro Porque me parece Que están jugando Con mi mente Acá Escuché eso Maldita sea ¿Sería la música? Oh, no me digas Que son esas habitaciones Que vos giras Y te cambian todo Como en el juego De ¿Cómo se llama este? Este pixelado Que jugamos Y aún no sabemos Por cierto Eh, Lace Ah, ahora Está lleno de baterías Ya te no había nada O sea que Eh, se está cortando Ahora está todo O éramos unos Condenadamente ciegos O No sé ¿Qué pasó? Parece que nos están Trolleando Con este juego Uy, hijo de Esto Está más oscuro Que la Eso sí No encontramos Ni una llave Son como Unos Está como Hay que revisar Todo Si Definitivamente Le gusta Joderte La existencia Oh, por Dios Se me sale el corazón Che No tenemos registro De problemas cardíacos Con la familia ¿Cierto? Hay registro Si nos podemos Morir al aire Bueno Mejor al aire Que al piso No hay escape ¿Qué es eso? Ah, la agarraba Te vi Pero es a mi asco La batería Te dije ¡Eh! Parece Parece Lo que destapá La cosca Viste que te viene La botellita O sea ¿Cómo es el asunto? Iba cambiando El mapa Solo O Sin querer Di vuelta En En alguna parte Ya no tenemos Ni idea O sea Si quieren usar Esto de guía Yo no sé Como coño Van a hacer Se van a reparar Sinceramente Yo no tengo Ni la Ahora saber De dónde es la llave ¿Viste el tamaño Ese? Sleepward Si vos fueras Un investigador paranormal Y encontrás ¿Eso? Los cadáveres Eso Ya está Ya me fue O no No me veis Yo llamo Yo llamo a la policía O sea No sé en qué está pensando Este imbécil Pero Y yo le digo A él ¡Ay! Podemos grabar Varias partes Así vamos a ir subiendo ¿Con qué? O sea ¿Cómo? ¿Cómo uno? Esas baterías Pero son cachos De Si es que son de auto De que Mira que cosa Bueno me da miedo Abrir esas cosas Ah pero era algo Que ya Previsible O sea Es como Como si las otras habitaciones No sé qué pasó Fíjate ¿Para qué coño Es la llave? Si O sea Ahí estaría todo revisado Door lock Ahí está ¿Qué? Ah Es que hay medicina O sea Nos va a pegar Alguien nos va a dar un hit Esa no es London Bridge is going down ¿Qué se cayó? Es así cuando termina la música ¿Es enserio? No No Creo que Se cayó una silla Para mí Pero eso Silla Sonó bomba Ay Yo escuché eso ¿Qué es eso? ¿Un baby? ¿El televisor? No Oh ¿Quién pone Ventanas internas ¿Viste? ¿Qué? ¿Apareció? Cierto No estaba Chau Yo me voy Chau Chau No 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 ¿Qué es eso? Se mueve el caballito Ay yo veo ¿Qué coño es eso? ¿No se acordaba de ir blues? No Se mueve allá también Escucho algo Yo ya me hubiese tomado el palo A mí no me venía Y con lo que apareció en la puerta Ya está Ay ¿Dónde? ¿Dónde? Ay no Por ahorita Leé Tomate estos 7 minutos para leer Ah Teleportación La habilidad de abrir un portal De un lugar Pasar a través de él Y estar instantáneamente En otro destino Si esa ficción Se escucha cada vez más cerca Hay que ver No Déjalo así Déjalo así Porque yo la escucho cada vez más cerca esa cosa Yo no sé qué es pero Yo me voy Corre, corre, corre Dale ¿Vieron esa sombra? ¿Vieron eso? Ahí viene Acá fue Está ahí Está ahí ¡Ay no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está golpeando la puerta La loca Tiró todo Pero qué coño es esto Por Dios ¿Y cómo te salvas de eso? ¿Qué viene? ¿Sabés cuál es el problema? Que no tenemos otra llave Estamos re jodidos Es que para cómo No me dejó tiempo de analizar No sé qué coño Hablaba de la teletaportación Pero Están cerrados Estamos re jodidos ¿Y el hueso cómo respira? El boludo vino para acá Y ahora se está quedando de miedo Se me dice por imbécil Y estamos Hay que entrar Miramen Oh Esto eres aquí Dios ¿Para cómo? ¿En qué parte le ponen? Esto no tienes agua Pero por la mierda No No, no puede ser O sea Nunca me Pendeja diabólica ¿Viene por ahí o no? Me voy a chicar palo ¿Y dónde será el storage? ¿Y dónde estuvimos recién? ¿Y acá está todo arreglado? ¿No está todo caído recién? No Son dos habitaciones diferentes Son dos lugares Son dos habitaciones Por dios Por dios Por dios Aquí te metete ¡Fue un bug! No sé Pero una mierda Cierra tu puerta Chota Estamos Ay No tenía mucho tiempo Ay Por dios Por dios Por dios Por dios La palanca Eso era para abajo Ay por dios Por dios Por dios No, no No puedo estar tan quieto Esta O sea La tipa No está en una sola sala Está en todo El hospital Sí La pendeja Ay Nos vio Nos vio Cuando es eso ¿Y te podrá matar? Ah Qué mierda ¿Dónde está? Ay Abrió la puerta Por dios Abrió la puerta ¿Será nuestro fin? ¿Corro? ¿Corro? No sé No sé si te pega No sé si te mata No sé si está ahí No sé qué te hace Vas a salir Vas a tener que salir O sea Porque está ahí Al lado tuyo Atrás tuyo ¿Y la medicina? ¿Y la medicina? Pendeja chota No sé si te mata Empezamos al principio Me está jodiendo O sea que no te encierra Es peor que Slender Slender te encierra Y te mata Y te también O si te hace comenzar Desde el comienzo Y desde el final No crees ¿Te hace revisar Todo de nuevo? Sí Bueno ¿Saben qué? Ya llegamos a 28 minutos Dejamos ahí Cuando ustedes vean Ya van a ver Desde el final Vamos a ver O sea De donde nos clavamos Después de ganar a Crobat Y todas esas cosas Este juego es horrible Es horrible Y es largo Nos vamos a pegar un tiro Nos vemos la próxima Espero vayan a sufrir igual ¡Gracias!